Amigos como están? Bienvenidos a su canal favorito Minimoto Games Bueno aquí un poco enfermo, me agarro un poquito de gripe Y este, pues nada, les traigo Un juego que la verdad me costó mucho trabajo adquirir Pero este, gracias a Dios ya lo puede conseguir y pues aquí lo traemos Es el juego, se supone que es el primer juego de Mario Bros Este, salió en el 80 y, ¿qué tal les digo? En 1985, aquí dice el cartucho Y pues es un cartucho que conseguí en Game Over Es una tienda que se dedica a lo que es conseguir todo este tipo de juegos de antaño Sobre todo que sean juegos jugables y sobre todo que estén en óptimas condiciones Y este, este cartucho me salió aproximadamente en 20 dólares Es un cartucho que yo había querido adquirir de hace mucho tiempo Pero pues que no había tenido la facilidad de adquirirlo Y pues bueno este, aquí está el cartucho, ahorita se los voy a mostrar Es un cartucho que a mí me trae muchos recuerdos de la infancia Ya que cuando mis papás, allá por el 88 más o menos Me compraba mi primer Nintendo, mi primera consola Este, traía como regalo este primer juego Que era el famoso juego de los patos Y también traía el famoso Mario Bros Venía en un 2x1 y traía lo que, no sé si recuerdan algunos Era una pistola de color anaranjado que decía Nintendo Y este, bueno la pistola no la he podido conseguir Pero este, aquí está nuestro primer cartucho De Super Mario Bros de 1985 Ahorita se los voy a poner, voy a ponerle pausa un momento Para que ustedes chequen como se ve este juego retro Bueno pues aquí está un poco el, el juego de Super Mario Bros Tenía dos formas de escoger Aquí tenemos el Super Control Ahí se ven una especie de rayitas Espero que no salga Se convertía en un patito Y cuando lo subió acá se convertía en el Mario Bros Bueno pues aquí está nuestro primer juego de Mario Bros Y está en excelentes condiciones Como lo podemos ver Chequen el primer mundo Está increíble Aquí aplastamos unas cosas Y sacamos a longuito Para que nuestro Mario Bros se pueda hacer más grande Este juego me trae mucha nostalgia Ya que, como les decía yo Era uno de mis juegos favoritos De hecho fue el primer juego Después del Atari Aquí hay una vida Pues no lo sabía Este fue uno de mis primeros juegos Que yo Aquí están las balitas El juego Las balitas de todo Entonces fue uno de mis primeros juegos Que yo adquirí Bueno mi papá me compraron Ya que en aquellos tiempos Recuerden Que este tipo de juegos Salían muy caros Y este Era un poco difícil de comprarlos Pero afortunadamente Mis papás Pues basaban Más o menos Un buen trabajo Y este Me podían comprar Este tipo de cosas Y pues gracias a eso Crecí con una Niñez Pues muy bonita Y sobre todo Me trae viejos recuerdos Porque este tipo de juegos Era de esos juegos Que te Bueno que si no se acuerdan Te hacían que aventaras el control Hacían que te enojaras tanto Que creo que tuve que Reponer varios controles Porque si Era una situación Bastante Difícil Esta que te ponían a jugar Y Se supone que uno lo hacía Por diversión Y te terminaban matando Y pues Solamente costaba de tres vidas Cuando te acababan Esas tres vidas Recuerda que tenías Que volver a reiniciar El juego Y este Aquí me acuerdo Que yo podía hacer Esta Ah si esta No estoy jugándolo Para terminar Mero simplemente Estoy jugando Para mostrarles Como se veía Este maravilloso juego Y este Y pues para enseñarles Que era lo que Más o menos Me movía En ese tiempo Estamos hablando De 1985 Yo lo jugué En el 88 Más o menos Pero era un juego Muy bonito Me acuerdo que Me pasaba horas Jugando esto Si te vas por ahí arriba Creo que encuentras Los tubos De otros mundos Para poder Adelantar Y así poder Este Llegar a otras Piezas Del juego Bueno Vamos a ponerle Pausa un momento Para seguirles explicando Pues bueno Espero les haya gustado La presentación De Este mi juego Uno de mis juegos Favoritos Que era Mario Bros. 1 Y creo que yo Bueno creo yo Bueno yo jugué El Atari antes No creo que lo tenía Mi tío El Atari no lo tengo No les puedo mostrar Juego el Atari Pero creo que Este fue uno De los detonantes Para que yo Me dedicara Para el mundo De los videojuegos Y este fue Mi primer juego Que yo disfruté Al cien por ciento Y sobre todo Que me acabé Al cien por ciento Y este Pues que me gano Muchas horas De diversión Y muchas horas De frustración Pero creo que yo Que es un juego Muy bueno Es un juego Muy recomendable Y estoy muy contento De haber adquirido Y tenerlo dentro De mi colección Hasta ahorita Apenas van Tres este Videogames Que sacamos Espero pronto Este conseguir Más juegos Para poder Mostrárselos Y este Pues sobre todo Seguir disfrutando De lo que es Esto que a mí Me apasiona tanto Que son Los coleccionables Los juegos Y sobre todo Las motocicletas Para aquellas personas Que no saben Les voy a decir La palabra El Bueno Mi nombre De usuario En YouTube Es Luis Montero Pero si le leen En la parte de abajo Y en todo Lo que Todas las páginas Este Mi canal En sí Yo le quise poner Mini Moto Games Es una palabra De tres cosas Que a mí me gustan Que son Mini Que son Todo lo que son Las coleccionables Figuras Todo lo que He hecho de Star Wars Y otras cosas Los viví yodas Moto Porque tengo motocicleta Y porque Pues me gusta Todo lo que es La onda Esto de la motocicleta Y los caminos Y las salidas Las rodadas Lo dicen allá Y Games Porque Me gustan los videojuegos Y pues Quiero subir Todo lo que es relacionado A este mundo Por eso mi canal Se llama Mini Moto Games Aquellos que se quieran Venir a la página En Facebook Pueden acceder A Mini Moto Games Ahí se encuentran Todos los videos Y otras cosas Y actualizaciones Que voy poniendo Para aquellos que quieran Entrar Agreguenme Y así podemos Tener un acercamiento Con todos Los que son Los seguidores Y así poder Platicar De muchas más cosas Que a ustedes Se les ocurren Gracias por ver el video Like Recuerden Suscribirse Espero les haya gustado Este video Voy a ir subiendo Semanalmente Like Y hasta la próxima misión Bye Chao Chau 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 Chau